Sonó la campana y el fin de semana se deja ver La estido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orilla, que la marea está picaíta y ta y ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Eh, eh, eh